Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. Guardado. Pelota a la derecha. El árbitro toca el 5-4, murciendo el final de la primera mitad. Señor Martinoli, este equipo es como usted, terriblemente defensivo. Han jugado un muy mal partido, y en especial los delanteros. Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0-0. Inicia el segundo tiempo. Hay algo bueno de un primer tiempo sin goles. Las defensivas están haciendo su trabajo, y va a necesitarse mucha más imaginación para resolver el partido. Guardado. Pase el árbitro al hueco. Qué bien la paró. Impresionante barrida. El jugador se lanzó de forma espectacular. Y esto es todo. El silbatazo final.